Carrillo ahora se da media vuelta, atropella, pero la pierde y ya la tiene River. Sigue siendo hichazo el arguero de River, ¿verdad? Exactamente. Ya me sé como tres, mire, estoy casi despegada. Va a venir ahora, háblense, entre Fede Pereira y el Oreja Martirena. Oreja que le decíamos a la gente estuvo con COVID esta semana, por suerte puede llegar a este encuentro. Ah, pues ya, el COVID es otra cosa. Alan Medina, Alan Medina, que la roba y le proyecta Carneiro. Carneiro que tiene que hacer el amague, pero la pasa clarito para el Chico River, ¡atención! ¡No! ¡Gol! ¡Gol de Liga, el Puy 5, 35 de partido! ¡Qué linda jugada, Alan Medina! La tiró jopiada, Carneiro. Me vuelvo loca con la Nutria. Y después, definía el Chino Rivero que ya lo merecía hace varias partidas. Arrancamos una acera arriba, Santi, me vuelvo loca. Apareció la magia en Belvedere y apareció temprano una gran jugada, Alan Medina, que la pasó a Gonzalo Carneiro. Y este dejó de frente, en inmejorable posición, al jugador Chino Rivero. Y definió como que supiera, con las condiciones que vino a demostrar el Liverpool. Y estamos en ventaja 1 a 0. ¡Cómo lo vio, Alan! ¡Qué lindo gol! ¡Qué linda jugada! Lo vimos bien a Rivero, filtrándose entre la defensa garcenera. Aprovechó el hueco, se vio cara a cara con el Chazo. Y la historia concluye en que el partido está 1 a 0. Atención, mire usted, Tiago de Cervantes, príncipe encantador vecino de Arroba, la mitad de la cancha, y la pasa con Galletano. Galletano que la abre para Pablito González, que la toca para Alan Medina, que se va y no llega. Tal vez si te gusta, pegale. Mirá el arco, le pega para Pablito González, pero se abrió mucho, se abrió mucho. Devolvela, pegale, te lo pido por favor, Alan Medina. ¡Gol! 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 ¡De Liverpool! Tu, Jaime, entre Alan, Pablito, se abrió mucho y se la devolvió. 35 minutos de partida y se cierra la cortina. ¡Gracias a Dios! Y a la señora, dígame el nombre porque no me acuerdo. María Francisca Ruata. María Francisca Ruata, te quiero mucho. Gol de Liverpool, 2 a 0. ¡Alan! ¡El mágico Medina! Cuando decíamos que Liverpool no tenía ideas, que se estaba quedando en la cancha, apareció la magia, apareció el 10, el que tenía que aparecer, la manija del cuadro, se juntó con Pablito González, se juntó con quien se tenía que juntar y bueno. 2 a 0, Liverpool. Liverpool, podríamos decir que ya habría que cerrar el partido, no regalar ninguna pelota y le diría que hasta marcar algún gol más en la desesperación del equipo rival para poder acercarse a nuestro... No es lo tuyo. Así... Delittal de Guillén Enrollo.